Bueno, ya está Roberto Batalino con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día, te voy a hacer un segundito, me voy a levantar para mostrar los tuits de la SOTA. Han llamado la atención, ha criticado fuertemente al gobierno nacional. Dice, ya hay más de 1500 trabajadores suspendidos y miles en otras provincias. ¿Cuántos tiene que haber para que el gobierno K haga algo? Bueno, él después hace una publicidad de su propia gestión, dice créditos para motos, autos, electrodomésticos, maquinarias, agrícolas. Pero bueno, ha vuelto ese tuit criticando al gobierno nacional para que haga algo. En realidad, el gobierno nacional y el gobierno de la provincia vienen haciendo desde hace ya mucho tiempo que eso... Es el tiempo que vienen gobernando. Cristina Fernández Kirchner y Néstor Kirchner llevan 11 años casi, ¿no? Se va a cumplir 11 años en diciembre. Y de la SOTA, si contáramos a Schiaretti, llevan 15 casi. 14. 14 y medio. Bien. Bueno, hablando de lo que hacen los gobiernos, veíamos ayer el anuncio del Intendente Mestre y de sus funcionarios respecto al sorteo de las chapas de taxi. Y era algo que, bueno, que comentábamos a partir de lo que es una polémica, una controversia bastante fuerte que se ha desatado en la ciudad de Córdoba. Y que no es nueva y que tiene que ver con una polémica que lleva ya muchos años respecto del manejo discrecional que se hace, entre otras cosas, de las chapas de taxi y remises como motivo, botín de favores políticos, de compensa de favores políticos. Y la cuestión es que lo que veíamos en este caso, más allá de lo importante y lo bueno que es que se sorteen y que el mecanismo sea lo más transparente, es que siempre los gobiernos, el municipal, por cierto, lo hace permanentemente, y el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación, pero siempre los gobiernos anuncian las cuestiones como reacción a algo, como reacción a un escándalo, a un polémico, a una controversia, a una denuncia. Ahora, la gestión en este caso, para este tema específico, pero que valdría para un montón de circunstancias, la gestión de Mestre no asumió ayer, el mismo caso que decís vos, no asumió ayer de las otras, no asumió ayer Cristina, y ayer descubrieron que había que transparentar el mecanismo de taxi y remises. Entonces, ¿qué dicen algunos funcionarios municipales? Dicen, no, no, nosotros hace un tiempo que venimos trabajando en esto, lo teníamos en carpeta, era un tema que nos preocupaba y demás, pero si no saltaba el escándalo, realmente escándalo, con mucha polémica y controversia que generó que el presidente del colegio de abogados, cuya pareja es funcionario municipal, tenga dos chapas de taxi, que se comercialicen, que el municipio no dé a conocer o no se sepan quiénes son los licenciatarios, todos los licenciatarios de taxi y remises. En tal sentido, ayer hubo un pedido de un dirigente juezista de Quintero que le pidió por un pedido de información pública que se debe conocer quiénes son todos los que tienen chapas de remises, la verdad que esto sería interesante para saber si por ahí aparecen amigos y conocidos de las anteriores gestiones municipales. Digo, si no pasaba todo esto, ¿ocurría? ¿Iba a ver este anuncio? ¿Iba a ver el sorteo? ¿Por qué esperar que estalle el escándalo? Y ocurre con los funcionarios que fueron desplazados de sus cargos, los funcionarios que fueron desplazados por casos que parecen mínimos pero que realmente son graves, como tener un amigo, un socio, un cuñado manejando la fotocopiadora de un CPC. A ver, salvando las distancias, no quiero que todo me da mal, pero el ladrón que se roba algo y cuando lo descubren lo quiere devolver, digamos, más o menos igual, digamos. O sea, hay una pequeña diferencia de que el ladrón ocupa una posición en la sociedad de estar al margen de la ley violentando los códigos morales y el gobernante debería estar exactamente en la otra, ¿no? El mecanismo psicológico es el mismo. Ellos no creen, o sea, si alguien no toma una medida cuando hay que tomarla es porque no cree que haya que tomar la medida. Cuando uno se da cuenta, o la sociedad se da cuenta, porque ocurre algo en especial, que eso estaba mal, intentan revertirlo poniendo otra decisión. O sea, el mecanismo psicológico es el mismo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque antes creían que no tenían que hacerlo, digamos. Esa es la sensación que me da... Con la cual la sensación que da uno es que gobiernan por reacción más que por acción, ¿no? En principio. Y en esto me parece que quedarían dos cosas pendientes, digamos. La primera es esta, de transparentar y saber quiénes son todos los licenciatarios de taxis y remis en Córdoba. Y la segunda es debatir si hay necesidad de más chapas o de más, o de una prestación adecuada de servicio. Realmente las quejas de la gente que vive en los barrios más alejados del centro, los que viven en los barrios... Córdoba ha crecido mucho por afuera de la circunvalación. Y respecto a la imposibilidad que tienen para conseguir taxis y remis, me parece que, ya que estamos en el tema, por ahí es un buen momento para analizarlo. Un tema al margen. Recién se iba en el corte con Mariano hablando de la polémica entre Elía y Quinelli. Y bueno, viene de Elía hoy a Córdoba a participar de una mesa, una mesa de debate que organiza la Universidad Católica de Córdoba, la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba. Una mesa muy interesante sobre inclusión social, pobreza y demás, donde van a participar Escurra, que es director del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Paserini. La gente de barrios de pie, especialistas en política. Me parece que puede llegar a estar interesante el debate respecto a qué se hizo o no con el tema de la inclusión social y la pobreza en estos 10 años en la Argentina. Roberto, muchas gracias. Luego mañana.